Mira por qué Rochi el cantante urbano y mucha gente prefiere la Victoria y no Najayo. A propósito de que el cantante de música urbana Adarly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi, haya escogido cumplir medida de coerción en la Victoria, cárcel del viejo modelo penitenciario, y no en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, surge la pregunta. ¿Por qué preferir un lugar que es un infierno a uno más moderado, seguro y con ciertas comodidades? La respuesta está en las facilidades y cosas que, con dinero, te permite obtener el sistema operativo del penal La Victoria, con reglas que pueden quebrarse, contrario a un CCR donde las reglas y se cumplen. El privado de libertad que tiene dinero. Prefiere el viejo al nuevo modelo penitenciario. En Baní, existen los dos recintos, pero la gente prefiere la cárcel pública y en Nahua, la fortaleza, porque dentro de su estado de privación, el recluso tiene más facilidades. Suena incoherente pero es la realidad, señaló la fuente del sistema carcelario a medio. El privado de libertad que tiene dinero. Prefiere el viejo al nuevo modelo penitenciario. En Baní, existen los dos recintos, pero la gente prefiere la cárcel pública y en Nahua, la fortaleza, porque dentro de su estado de privación, el recluso tiene más facilidades. Suena incoherente, pero es la realidad, indicó la fuente del sistema carcelario a medio, que permite la victoria. Todo comienza desde el momento mismo en que pone un pie en el penal y gracias al poder del dinero, se facilita visitas inmediatas de familiares, amigos y amantes. El sistema ofrece flexibilidades. Dentro de la privación de libertad, porque puede acondicionar una celda con un buen colchón para dormir, aire acondicionado, nevera, radio y otros electrodomésticos. El recluso puede adquirir bebidas alcohólicas y hasta otras sustancias. Como en la victoria hay escasez de comida. El interno adinerado puede hacer compra de comestibles o facilitada por familiares y comer los alimentos que preparan otros compañeros de prisión, por paga. Además, se rodea de seguridad proporcionada por reos bravucones o hasta los propios custodios, policías y militares. Algo imprescindible para un recluso es estar comunicado y tener un celular. Con paquete de datos, no es un problema. El preso es preso, pero tú, teniendo recursos, es más llevadera tu privación de libertad, porque tienes acceso a cosas que jamás la tendrás en Najayo. Ni con todo el dinero del mundo, recomendado. ¿Qué limita Najayo? El penal es centro reformado y busca la regeneración del interno. Los custodios son agentes penitenciarios. Desde la llegada al penal, el recluso está ubicado en una celda y no puede tener visita de familiares en los primeros 15 a 30 días, porque está en proceso de observación. En este período solo puede ver a sus abogados. Cuando supera la etapa de observación, es cuando se permite el contacto con la población carcelaria, entonces ya puede recibir visitas de familiares. En horario y día establecidos. Dentro del penal, aunque seas famoso y con mucho dinero, no puedes tener privilegios de celulares, aire acondicionado, nunca u otros electrodomésticos. No importa cuántos millones de pesos tengamos, porque no te sirven de nada para mejorar su situación, destaca. Tienes acceso a un colchón, pero el interno no puede cambiarlo por potro mejor. Como si puedes hacer en la victoria. En Nahayo, al ser del nuevo modelo, no existen privilegios. En cambio, en la victoria, aunque los privilegios están prohibidos, son flexibles, aseveró la fuente. Tanto los reclusos como los custodios ingieren la misma comida y no se permite a familiares llevar alimentos, ni hay economato. Está prácticamente aislado, una especie de cuarentena. Indicó la fuente. Paralelismo entre Nahayo y La Victoria. La cárcel La Victoria está en el ranking de los penales con mayor sobrepoblación de reclusos del mundo. Tiene capacidad para 2.103 internos y actualmente cuenta con 7.691, o sea, 5.588 por encima, con una tasa de hacinamiento de 265.7%. Mientras que Nahayo Hombres fue construido para albergar a 1.137 internos y actualmente cuenta con 1.880, con una sobrepoblación de 743. La custodia en la victoria está a cargo de agentes de la Policía Nacional, mientras que en Nahayo, existen agentes formados en sistema penitenciario. En Nahayo, los reclusos aprenden un oficio y deben cumplir un proceso de regeneración, mientras que en la victoria, existe el lema de, sálvese el que pueda.